Ya hemos mencionado a Romina, la hermana de Pablo y corista en varios de sus proyectos, sobre todo en Damas Gratis, y dentro de Huachín también se encontraba Mariana Cabrera. Pero sería Perla Quilós, conocida como La Piba, la primera mujer, que cantó en un rol central, dentro de la cumbia villera. De Fuerte Apache, y me pongo de pie, de Zona Oeste, y del disco Y Nosotras Qué, del año 2001, estamos escuchando a La Piba, haciendo Las Pibas Vaga. La cumbia de Las Pibas Vaga. Para toda la avalancia. Para vos, acá. En una entrevista para Página 12, Marta Dilan le preguntó, ¿y el resto de los grupos de Cumbia Villera, cómo te tratan? Perla le respondió, la movida tropical es muy machista, todos son hombres, hombres, las mujeres hacen los coros, por eso La Piba. Hay que hacerle frente y plantar la bandera femenina también. O no hay mujeres en las villas, o no hay mujeres en la cancha. Cuando cantan Cumbia, las minas le cantan el amor romántico. Jamás nadie cantó una realidad que a las pibas nos gusta salir, fumar de vez en cuando, tomarnos algo. Si pintan los guantes, está todo bien. La Piba sacó solo un disco, y hoy se encuentra trabajando en un nuevo material. ¡Ey! ¡Se quieren fumar el char! ¡Falcen!